Hola, mi nombre es Martín de Seamos Libres Secundarios. Nosotros, en particular nosotros tres, somos del Colegio Fernando Fader, que es un colegio que tiene sede en Flores, en una casona antigua. Y básicamente también la lucha que venimos dando desde el 2008 más o menos, gira en torno, bueno, además de otros aspectos de la educación. Uno de los más importantes es la situación de edilicia de los colegios hoy en día y del déficit que tiene, tanto de los edificios que se caen como edificios que no tienen la cantidad de espacio suficiente para que se den clases o no tienen las condiciones necesarias para tener clases. Dentro de eso hay edificios nuevos que se hicieron en estos últimos años pero que no están bien hechos básicamente, que se siguen inundando, siguen teniendo problemas, como también, bueno, el caso de nuestro colegio que es un edificio que tiene más de 100 años y necesita una restauración y nadie del gobierno de la ciudad no tuvo dentro de todos estos años el accionar político como para dar un plan de restauración al colegio. Y en torno a eso también está la gran incógnita que también acá escuchaba varios compañeros hablando de que muchas veces en la página de internet o en ciertos proyectos del gobierno de la ciudad está destinado un presupuesto para los colegios pero ese presupuesto no termina llegando nunca, no se sabe en qué se usa y después cuando vence ya el tiempo de la obra se destina para otra cosa y se pierde totalmente el seguimiento de esa plata que estaba destinada para la construcción o para la construcción de colegios o para la restauración de colegios. Así que nada, básicamente eso en tanto a espacios públicos y bueno, este año por ejemplo estuvimos también tratando de dar la lucha porque el año 2012 nos aplicaron un cambio en las currículas en ese cambio, explicando cortito, nos aumenta las horas de clases al aumentar las horas de clases tenemos que pasar más tiempo en el colegio hay más gente en el colegio en ciertos horarios por lo cual los colegios tienen que aumentar de tamaño o se tienen que construir más colegios cosa que no se hizo, así que hoy en día muchas veces como que los colegios están haciendo malabares para aplicar el plano de estudio porque no se llega a dar abasto a las horas de clases y a la cantidad de chicos que van a los colegios. Planteaba el interrogante de cómo estos proyectos que por la ley de comuna se pueden armar proyectos los juntistas, los pueden presentar en base al trabajo del Consejo Consultivo para que los legisladores no solo hagan seguimiento del Poder Ejecutivo, sino que se interesen por lo que se releva, por ejemplo, en cada comuna al respecto. Si bien la ley de comunas no es muy taxativo Bueno, por eso, pero forma parte de la lucha nuestros compañeros de educación trabajaron 6 meses en esto no es una cosa, es un trabajo serio y lo quería recalcar también porque... No, por eso yo inscribí, yo lo dije muy rápida pero lo que tenemos que lograr es difundir o sea, difundir, llegar a la población con todas estas cosas, unirnos porque sin el apoyo de la población ellos, o sea, administran porque tienen una representación legitimada con un porcentaje muy alto entonces, si nosotros no logramos unirnos unificar las demandas formar una agenda como planteaba Nidia y lograr difundirlo a través de las redes o sea, a través de las redes llegar a los medios de comunicación y todo eso no vamos a lograr nada porque nosotros presentamos proyectos de ley hicimos todo un estudio de planeamiento urbano no nos han dado bolillas si las juntas están con mayoría de pro responden verticalmente no hay, o sea, no nos escuchan no hay participación real tenemos el espacio para discutir trabajamos, todo lo hacemos por amor pero después queda en la nada entonces hay que dar un paso más adelante está todo muy bien, los relevamientos todos, los proyectos de ley pero si después quedan en la nada es tiempo perdido tenemos que lograr llegar a la gente que la gente sepa ahora que se terminó esta guerra entre la nación tienen todo el poder ahora ahora hay que lograr que las cosas funcionen mi nombre es Mónica Rodríguez soy licenciada en ciencias políticas y desde hace muchos años ejerzo el periodismo vecinal en la comuna 11 por mi actividad propiamente dicha he participado tanto a nivel de la ciudad de Buenos Aires ahora un poco más a nivel comunal por circunstancias familiares que tengo hijos chicos pero desde hace muchos años me interesé por el tercer sector que es determinante en la Argentina porque ha sido el sostén de alguna manera el colchón que ha sostenido a la sociedad en los momentos más difíciles y hoy en día está siendo generador de toda una camada de nuevos dirigentes muy consustanciados más con el bien común que con intereses partidarios o que tengan que ver con el negocio de la política entonces se da una especie de efervescencia que a veces no se ve en la superficie pero que sí está dando vuelta por abajo y esta mesa quizás es muestra de eso quizás mirándolo a nivel global lo que uno nota yo participo en el consejo consultivo de la comuna 11 el consejo consultivo de hecho hoy no está reconocido porque hay un problema entre la junta y el consejo consultivo que no admite a la mesa coordinadora pero bueno, esos son temas puntuales pero lo que me interesa es plantear una mirada global porque evidentemente hay un gobierno en la ciudad de Buenos Aires que tiene un proyecto de ciudad que posiblemente a partir de las elecciones últimas tenga un proyecto ampliado hacia el área metropolitana pero que los ciudadanos los vamos conociendo en cómodas cuotas es decir, no está en debate no ha sido puesto en debate qué ciudad queremos sino que lo que nosotros como ciudadanos vamos viendo es que surgen proyectos y nosotros vamos detrás de la agenda ¿por qué? porque la agenda no está en discusión para toda la ciudadanía entonces discutimos los metrobuses cuando los metrobuses ya se están haciendo hoy en día, por ejemplo habría que poner sobre la mesa de discusión si queremos la ciudadanía tener una central una terminal de transporte abajo del obelisco o si para la ciudad de Buenos Aires puede ser más útil llevar el transporte en forma subterránea hacia la General Paz lo cual nos solucionaría todo el transporte de la ciudad si nosotros logramos soterrar el ferrocarril y llevar además los subterráneos hasta la General Paz la ciudad de Buenos Aires ya no tendría demasiado problema en cuestiones de movilidad pero bueno ese es uno de los temas entonces me parece a mí muy interesante el planteo que se hace hoy de generar una agenda urbana pero primero tenemos que también discutir qué tipo de ciudad queremos y hacia qué área metropolitana queremos hay una oportunidad histórica hoy en día el gobierno nacional de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia no puede decir que tenga obstáculo alguno tienen todos el mismo signo político por lo tanto esa es una oportunidad histórica que tenemos hay una unidad de criterio desde las autoridades desde nosotros hay también una oportunidad ¿por qué? porque las organizaciones intermedias han avanzado mucho el ciudadano está consustanciado de la democracia participativa quiere intervenir ya sea en el control en la gestión en la propuesta de proyectos y esa es otra oportunidad ¿cuál es el obstáculo? que todavía se permanece en un estado gregario no se ha logrado sistematizar y organizar el tercer sector y hacia eso hay que ir pero para ir hacia eso hay que establecer un método de trabajo hay que establecer métodos mesas de trabajo y tener ciertas unidades de criterio ¿cómo se puede lograr eso? quizás mi propuesta es generar un congreso comunitario que reúna en principio a todas las organizaciones y todos aquellos que participen en los consejos consultivos por áreas por distintas áreas a nivel sectorial y a nivel territorial porque a veces hay temas que se pueden trabajar a niveles sectoriales y otros que hay que trabajarlo que son puntuales de cada localidad de allí pueden surgir un abanico de propuestas hay en algunos sectores de la comunidad se ha trabajado muy bien con el gobierno por ejemplo y se han constituido redes muy consolidadas todo lo que es la red de clubes empezó con un enfrentamiento con el gobierno y hoy realmente hay un trabajo bastante articulado donde los clubes han recuperado mucho protagonismo en cada uno de los escenarios barriales bueno hay estudios se pueden hacer estudios de casos se pueden mirar experiencias exitosas en las distintas áreas y quizás esto podría ser de pivot para hacer un congreso comunitario podría ser de pivot para disparar una agenda comunitaria que contraste y a su vez conocer desde las autoridades en cada una de las áreas cuál es el proyecto que se tiene para la ciudad y para el área metropolitana lo conocemos en cuotas pero ellos tienen un proyecto muy definido del 2010 2030 para educación para salud para transporte para espacio público por ejemplo otro de los temas a debatir es qué ciudad queremos en cuanto a edificaciones hasta dónde queremos que se eleve la ciudad cuál es el espacio de parques y plazas que queremos espacios verdes que queremos en nuestra ciudad eso requiere un nuevo planteo del código de planeamiento urbano el código ha sido manoseado a instancias superlativas hoy en día no es un código de planeamiento urbano sino que es un parche tras otro porque se hacen excepciones al código en función de la presión que va haciendo la gente sectorialmente el otro día en la reunión yo comenté en Villa del Parque está solucionado el tema nosotros en dos polígonos se logró sacar la ley que limita la construcción en altura hasta 4 metros hasta perdón hasta 15 metros en Devoto Histórico también ellos lo limitaron hasta 9 metros ahora lo que está fuera del polígono que Dios los ayude entonces lo que se requiere es que empecemos a planificarlo a nivel global porque como dice el señor uno de los señores que participó hay zonas que no están urbanizadas que están despejadas donde se requiere la presencia digamos para llevar la urbanización y hacer crecer determinados sectores de la sociedad que están atrasados y otros están saturados que ya no no pueden más entonces pero esto es lo que hay que hacerlo pensarlo y repensarlo entre todos pero para eso nos tenemos que organizar porque hay mucho trabajo muy fructífero hay proyectos de ley fabulosos lo que ellos están haciendo en el tema de residuos es fantástico mientras que ellos lo hacen las otras 14 comunas están totalmente atrasadas en el tema de residuos el tema de la basura cero y la ley de basura cero es fantástica la ley pero hoy en día el proyecto del gobierno de la ciudad es poner las plantas de de MBT que vamos hacia una incineración y quien queda afuera en esto el recuperador urbano hay 4.500 familias que hoy ya no son más cartoneros que son recuperadores urbanos que será reconocido el monotributo que tienen acceso a la obra social que tienen un ingreso mínimo y que están dignificados medianamente a través del trabajo pero hay 5.200 que al menos que no entraron y siguen siendo cartoneros pero que no se les permite entrar a las cooperativas porque no hay una unidad de criterio desde el gobierno de la ciudad entonces todos estos temas que son muy importantes para la ciudad la tenemos que someter al debate queremos las plantas de MBT porque quizás la ciudadanía quiere eso la planta de MBT y discutamos desde ese lugar y corremos la ley de basura cero pero no andamos a medias aguas bueno por ahora eso no más Mónica te quiero pedir una precisión cuando vos te referís al tercer sector ¿podrías decir bien de qué se trata y a cuáles se oponen? vos dijiste que claro vos sos licenciada en ciencias políticas dijiste vos manifestaste mucha expectativa por parte del tercer sector ¿a qué se refiere el tercer sector? son todo lo que son organizaciones no gubernamentales dentro de allí tenés un abanico enorme están las que simplemente son colectivos que se han juntado de manera espontánea y se fueron organizando pero que no tienen ningún respaldo jurídico y hay otras que sí están muy organizadas muy sistematizadas que pueden ser fundaciones y distintos tipos de asociaciones vecinales hasta las que se te puedan ocurrir dentro de lo que es la ciudadanía ¿qué es la ciudadanía?